Los animales me importan, me importan, una frase y una nueva visión. Hoy estaremos más cerca que nunca de un salvaje, exótico y hermoso jaguar. Gracias al Parque de las Leyendas, la aventura empieza así. Nos encontramos en el Parque de las Leyendas y vamos a vivir una gran aventura con un jaguar amarillo. Y ahora vamos a monitorearlo. Acompáñenme en esta increíble aventura. Oto el jaguar fue rescatado de un triste final. De no haberlo encontrado, hubiese sido asesinado para lucrar con su preciosa piel. Parece un tigre, pero no lo es. Recuerde que un tigre tiene manchas rayadas. Oto el jaguar las tiene como motas alrededor de todo su cuerpo. El anestésico. Primero ese ha sido el sedante y ahora el anestésico en sí. Para poder investigarlo, revisar su salud y acercarnos como nunca antes lo ha hecho, es necesario sedarlo. Esto no le hace ningún daño al animal. A ver, chiquito. Atentos. Cuidado, se lanza y te revienta la cámara. Lógicamente, aunque en cautiverio Oto muestra sus increíbles reflejos, sabe que esta no es su rutina, que algo va a pasar. Por ello está ansioso. El dardo es lanzado por un experto. Impacta. De aquí solo hay que tener paciencia hasta que Oto entre en un profundo sueño. Listo, le dieron, ¿no? Sí, ya entró el primer dardo y ahora tenemos que salir para que le haga efecto el sedante. Excelente. Vamos. Le acaban de aplicar otro dardo. Listo. Entró. Entró. Salimos. Excelente. 155. ¿Ya está? Ya. Ya. Condición corporal óptima. Pesa 58 kilos. Hemos esperado a que esté totalmente anestesiado para poder manipularlo. ¿No sabe? La magia y lo increíble que se siente tocar este gato gigantesco. Con casi 60 kilos, Oto muestra una consistencia corporal óptima. Pancho no se aguanta las ganas de tocar toda la majestuosidad de la naturaleza. El Parque de las Leyendas es reconocido en todo Suramérica por su excelente trabajo de conservación, cumpliendo los más altos estándares de calidad. Ahí está su identificación. Es importante que todos los animales acá estén con su chip para poder identificarlos y tener toda la información ahí. Ahí está el número. Ese es el 00-06-00-7-F46. Así es. Ese es su DNI. En el mercado negro, algún criminal pagaría por la piel de Oto para terminar colgada en una pared o decorando algún artículo de moda. Estamos procediendo ahorita a cortarle las jarras que, por lógica, en un estado de cautiverio, no tienen ese desgaste natural que tienen en vía silvestre. Entonces, es importante hacerle la patiquiurra. Yo me quedo impresionado con la piel. Y, de hecho, ese es el gran problema de las cazas de estos animales. Los cazan por la piel. Y no se olvidan de que... ellos son seres vivos y son seres maravillosos que deben estar en estado silvestre. La importancia del zoológico es preservar y conservar y hacer este tipo de investigación, este tipo de monitoreo para que ellos tengan una mejor condición en estado silvestre y saber más de ellos. Y que acá, dentro del zoológico, como pueden ver, tienen un muy buen estado de carne. Miren todos los cuidados que tienen con Oto. Se imaginan el poder de penetración y desgarro que podría generar esos 4 centímetros de colmillo con todo el poder de su mandíbula. Oto recibe vacunas, vitaminas, antirrábico. Se le extrae sangre para comprobar que cada órgano interno esté funcionando a la perfección. Trefe de felina y antirrábica. ¿Como a un gato? Sí, igualito. Y vitaminas, golpes vitaminicos. Golpes vitaminicos. Golpes B, vitaminas A, D, E, calcio. Golpes B, vitaminas A, D, E, calcio. Cuando hemos tenido que hacer endodoncis, ustedes tienen que pensar lo que es una mecha de humano que es pequeña. Claro. Una lima. Desde la punta del diente hasta la punta de la raíz que está por acá. Es una lima más o menos de este tamaño. 8 centímetros. Mira. Y este es un animal, o sea, tiene un buen estado de carne, se le ve lindo, pero en estado silvestre debe ser un poco más delgado, ¿no? Este es por el ser del tarismo. No, no la ven todos los días. En estado silvestre. Claro. Si conseguen la casa también. Exactamente. ¿Eso se manda al laboratorio? Esa sangre. Claro. Para hemograma y bioquímica, perfil hepático, renal, pancreático. Y así sabemos cómo están funcionando sus órganos por dentro. Nos quedan 10 minutos para seguir monitoreando y estar a salvo. En 10 minutos tenemos que salir. Así es que esta parada de pits tiene 10 minutos más. Mientras ellos miden, ellos hacen todo. Yo sigo acá, tocando aquí increíble. Esto acá es... Es que no. Hasta... Graben ustedes, hagan todo. Yo solo toco esta piel que es... No se imaginan, qué maravilla. No. Uf. Toma, toma. De pronto, Otto muestra reflejos y todos entran en alerta. Este poderoso ejemplar está empezando a despertar. Ya se está despertando. Tenemos que dejarlo al toque. Sí, sí, sí. Ya se está despertando. Ya se está despertando. Salgan. Yo le voy a tocar. Yo le voy a tocar. Yo le voy a tocar. Ahí está. Ojalá. Ojalá. Para que jale la camina. Ahí está. Ahorita ya se está despertando. Los reflejos están aumentando. Eso quiere decir que tenemos que retirarnos. No me quiero ir. Gracias. A ver, ¿vamos a ir por acá? ¿Está subiendo la compuerta? Ahora sí. Ahora sí hay que esperar entre 10 a 20 minutos para que empiece a levantarse. Y bajarlo con puertas. Ahorita bajamos con puertas. Si no se sale. Un estimulante acelerará su reacción. La especialista tiene además el método de ponerle música para ayudarlo a tener un despertar tranquilo. Ya se está levantando. Yo estoy estimulando con un poco de música instrumental. A ver, a ver la musiquita que está a la vez para escucharla. Es parte de los estímulos. Lo que pasa es que, a ver, te explico. Cuando uno quiere que el animal caiga bajo los efectos del sedante y del anestésico, uno tiene que cortar cualquier estímulo. Luz, ruido, olores, minimizar al máximo para que el animal caiga bajo esos efectos. En cambio, cuando uno quiere que por el contrario despierte, los ruidos, la luz, los olores, los va a estimular. Ahora, si bien que no hay que forzar esto, la música, cierto tipo de música, a los animales los relaja, los hace sentir bien. Es un estímulo positivo. ¿Qué tipo de música es? Esta es Adiós Pueblo de Ayacucho con la instrumentalización. Les agrada, dependiendo de uno que conoce al animal y sabe qué cosa les agrada. Entonces, los estimula a que se despierten, pero se despierten de una manera grata. Obviamente, si pongo de repente acá una música rock, metalera, pues se va a asustar. A ver, a ver, para escucharla. y la verdad. Mira, mira, que estás perdiendo. ¿No ves? Claro. Muy bien. ¿No ves? ¿Te estás perdiendo? ¿Ustedes se imaginaban esto? Miren todo lo que hay atrás Se está despertando Con música oyendo Mea cucha Oto abre los ojos Revisa su entorno La música ayuda a que sea lo más suave posible Luego irá activando Cada músculo de su cuerpo Un aplauso para ellos Un gran equipo Y yo he estado maravillado Con esa piel Qué impresionante la piel Hermosa, hermosa Es como para quedarse ahí hasta que empezó a palpadear Y dieron la orden de que tenemos que salir Pues verdad, muchísimas gracias Y vamos a seguir Conociendo el gran trabajo De ustedes Que es La explicación De por qué estos animales están en tan buen estado Oto regresa A su pedazo de selva Nuestra misión hoy Aquí culminó Aún tenemos la adrenalina activada Tras sentir Como nunca El poderío De este jaguar Peruano Los animales Me importan Me importan Una frase y una nueva visión Pero no